Bueno, acá estamos junto a Carlos Valenzuela, protagonista de esta competencia para el día de hoy Campamento Amarillo, Chorombo Campamento Amarillo Arduo trabajo le tocó a Carlos Valenzuela, buenas tardes Buenas tardes Cuénteme, ¿cómo vivió la prueba dentro? Nosotros lo vivimos ya, había disposición para un libreto de carrera Bueno, una cosa es correr y otra cosa tenerlo en el papel Pero pareciera que se dio todo tal cual se había hablado Había instrucciones previas, una responsabilidad ya en los hombros De ganar esta carrera, importante para nosotros como equipo Se trabajó muy bien como equipo, muy bien Yo creo que la carrera la hicimos todos Yo solamente cumplí con mi labor que era atacar en la subida Mi equipo fue el que cubrió las escapadas Hizo el trabajo de toda la carrera Y yo nada más que responder a lo que se había planteado en el comienzo Una gran carrera, un gran día, un broche de oro Creo que esa es una carrera perfecta Difícilmente se puede repetir, pero para eso estamos Carlos, el trámite de la prueba durísima Jaime de Azores junto a otros cinco protagonistas Se llevaron el peso de la prueba prácticamente el 70% de la prueba Y usted, como usted bien dice, le tocó rematar Donde usted sabe colocar su talento, que es escalar Muchas gracias No, en realidad, Jaime es una máquina para trabajar Se la jugó, luchó por tener ahí un pódium Él, no siendo escalador, llegó tercero y ubicándose en una posición excelente Pienso que Jaime es una estrella dentro del equipo y un gran aporte también ¿Hoy a qué le dedica la prueba? ¿Cómo? ¿A qué le dedica su triunfo? A mi familia, a mi equipo Bueno, a disfrutar y a compartir su triunfo para el día de hoy Muchas gracias Adiós Gracias